gestionada ante el gobierno de la provincia y bueno, usted ve ya el avance que tiene esta obra si Dios quiere va a estar a fines de marzo también hay dos obras más similares que he mandado a la UCEP los dos posibles lugares uno la escuela Tabela y otro la escuela Clara Guti así que de esta manera vamos buscando una respuesta para las salas de cuatro ya el año pasado el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación se ha hecho cargo de lo que es el corazón de Tiza o sea que también ya tenemos en el sector del centro un lugar que pueden ir los chicos de cuatro años acá vamos a tener este lugar y queremos incorporar la Tabela y la Clara Guti es para, bueno, seguramente en el transcurso de este año si Dios quiere se conseguirán que comiencen estos proyectos Intendente, recién hablábamos con el Ministro de Educación y bueno, esto de un proyecto del ex senador Federico Segura justamente la construcción de un colegio secundario en la banda este como la conocemos va a hablar justamente con el Ministro darle el hincapié justamente a esta necesidad que tenemos Sí, sí, ya se incorporó dentro del presupuesto y esta también es una obra que la gestionó Federico así que, bueno, son obras que hoy ya son una realidad y gracias al contante pedido se ha incorporado dentro del presupuesto 2015 el colegio secundario de la banda así que, bueno, gracias a Dios estas cosas se van concretando Como siempre, el municipio, como todos los años antes de que comiencen las clases, comienzan a dar apoyo justamente lo que haga falta justamente para hacer las limpiezas los establecimientos, se van a seguir brindando estos servicios Sí, tratamos de colaborar con las escuelas y aparte llega, como dijo el Ministro este apoyo económico que es manejado directamente por los directores de las escuelas, llegan a la municipalidad y nosotros le trasladamos los recursos a las diferentes directoras o directores de los establecimientos para que ellos lleven adelante las refacciones menores y las cosas que le hacen falta para poner a punto la escuela para iniciar las clases Con el tema de la casa del estudiante en Salta ¿Cómo quedaría ahora que tienen los chicos el pase libre y pueden viajar? ¿Cómo van a trabajar en el 2015? Sigue funcionando la casa de la misma manera que otros años y bueno, y esto del pase libre permite a otros chicos más que antes por ahí nosotros no los podíamos ayudar de la municipalidad y poder viajar a estudiar a Salta Así que UEMES es el departamento el único departamento que tiene viajes a Salta gratuito para los estudiantes y eso también es un esfuerzo de la provincia hacia nuestro departamento La verdad que es un agradecimiento enorme el que tenemos hacia el gobierno por esa oportunidad que le dan a nuestros jóvenes ¡Gracias! ¡Gracias!